Un, dos, y un, dos, tres, y... Hey que onda raza, que onda de instaladores de vinil Para los que no sepan, los que quieran empezar en este mundo del vinil, del vinil de corte Les voy a enseñar unas pequeñas técnicas para poder poner el vinil correctamente Sin que se eche a perder en el intento Ahorita puse este vinil grande, que es un piano para un cliente Sobre una base rígida, en este caso es Coroplast, Coroplast de 3 milímetros Este material es muy bueno porque resulta ser muy económico y pues muy duradero Ahorita ya le puse este vinil, ahora le vamos a quitar el transfer Para los que no sepan, esta cosa que es como un papel con adhesivo, se llama transfer Y sirve para poder pasar el corte de vinil hacia la superficie que se vaya, donde se vaya a adherir En este caso pues es un piano, corte de vinil Aquí pues no hay mucha bronca, nada más es detenerlo Y pues ir quitando poco a poco el vinil, perdón, el transfer Y este transfer, como somos pobres Y también para economizar en el material, que también de eso se trata Pues lo vamos a reutilizar Vamos a reutilizar este transfer Lo vamos a poner por aquí Y así quedó Así quedó el vinil Puesto sobre la base de Coroplast Ahora lo que vamos a pegar va a ser este Ya son unas personas bailando Unas personas bailando Como verán aquí tengo poco espacio pero no se necesita mucho Simplemente hay que Pues aprovechar el espacio Lo primero que voy a hacer es dividirlos Voy a reutilizar que no haya nada abajo que se corte Que ya me ha pasado que Me pongo a cortar Y Resulta que debajo hay algo Quiere importar Y pues lo cortas Eso pasa de vez en cuando Vamos a dividir este vinil Aquí ya está el vinil de corte ¿No? Esto es un vector Que yo enrede internet una imagen Y ya la vectoricé ¿No? Ahí después si quieren Les puedo hacer un mini tutorial De como hacer una vectorización de una imagen de internet Aunque creo que ya hay bastantes en Eh En Youtube Pero igual puede servir ¿No? Vamos a Ahorita yo le voy a A cortar las orillas a este material A este vinil Eh El excedente Con la idea de que Eh Se pueda utilizar para sujetarlo Que tenga aquí un excedente Como pueden ver Que tenga Un excedente Y un excedente Y un excedente aquí Para que se pueda Eh Pegar en esa parte El transfer Y se pueda sujetar A la Al rígido ¿No? Al coroplast en este caso Este Y estoy haciendo este video Porque la verdad No he encontrado En En Youtube Muchos tutoriales sobre esto Más bien son Algunos que lo ponen con Máquinas y así Esta es la forma Eh Tradicional La forma Artesanal por así decirlo De como se pegan Eh Algunas cosas le van a servir Otras cosas ya lo saben Pero Eh Lo importante es que pues le sirva ¿No? A lo mejor a alguien si le sirve A lo mejor a otros no Pero pues a los que le sirva Este va montado sobre la mitad del material Así que Yo ya le saque la medida Y Es A 28 Eh Pulgadas En este caso pues Aquí utilizamos menos pulgadas Aunque también utilizamos unos centímetros Pongo una marca de donde va a ir El centro de la imagen Y para marcar el centro de la imagen Pues voy a poner La clásica ¿No? La doblamos a la mitad Le hacemos la marquita Y aquí va Y Pues considerando la separación de aquí Y considerando la separación de acá Ahora voy a utilizar este mismo transfer Que le había quitado al otro Lo voy a utilizar En este mismo Porque pues Somos pobres y Jejeje Hay que economizar ¿No? No es la pobreza Más bien es Es la economía Para Pues no gastar tanto el material Y pues También ofrecer Pues Precios Eh Competitivos Y accesibles para los clientes En este caso pues ya tengo aquí Mi 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 transfer usado Acá tengo transfer nuevo Pero este pues no hay necesidad de usarlo ahorita Porque Es una imagen sencilla Que no tiene muchos detalles Que no tiene muchos detalles Y que pues se va a A A transferir Ya lo corte del tamaño que es Y les voy a enseñar como ponerlo Yo lo pongo de esta manera Así como me enseñó mi compa Barrita Les doy un saludo por ahí Si miro el video Barrita Estas son tus enseñanzas Le ponemos como una cama Que se vaya Que se vaya Pegando Y con la mano Suave Pues lo extendemos De tal manera que se vaya Adheriendo Eh De manera uniforme Sobre la Sobre el corte de vinil Para evitar que tenga Eh Pues Dobleces O Alguna imperfección Tengo mi super squiggy Lo tengo amarrado con un trapito Porque A veces cuando instalamos Eh Vinil Eh Solo sin transfer Se puede llegar a rayar Con Con la superficie del Del squiggy ¿No? Ya Pues ya seguramente ya lo sabrán Porque tiene como Irregularidades y así Que también se puede Corregir Pero Ahorita no hay necesidad ¿No? Por el tipo de trabajo Ahora hay que empezar a escullar Desde adentro En medio Hasta afuera Si eso ya lo saben Es porque ya lo han hecho antes Y si ya no lo han hecho antes Pues De esta manera se hace Aquí van hirviendo Como se va pegando Probablemente en la cámara no se vea En el video Pero aquí se ve como se va hirviendo Y la onda es de que Se vaya haciendo Del centro a la orilla Del centro A la orilla Siendo consciente De donde se empezó De donde se termina Para Eh Que no se hagan burbujas también Porque Siempre que se pega vinil Pues uno de los principales miedos es Que tenga burbujas Ya Seguramente todos Habremos Puesto un vinil Con un montón de burbujas Alguna vez en la vida Que también les voy a enseñar después Como corregir esos errores En caso de que nos pase Porque Pues si pasa Ahora Ya esta pegado el transfer Sobre el vinil Y Ahora lo que Pues vamos a Atrás de que quede bien Uniforme Uniforme Super importante Que el vinil El transfer quede sujetado Si se fijan En esta parte Yo le deje Un excedente pequeño Después del Del liner Después del encerado Del vinil Para que se pueda sujetar De tal manera Que cuando yo lo quite Haga esto Considera como una tipo bisagra Que evita Que Eh Se mueva Entonces Yo estoy seguro Que mi imagen va a quedar Donde yo la puse Voy a cambiar la música Porque esa música Tiene derecho de autor Ja 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 Y Vamos a poner una que no tenga derecho de autor Porque ya me ha pasado Que subo un video Que me esforcé un montón a hacerlo Y Me lo silencian Así que no Vamos a evitar eso Eh Bueno ya esta sujetado El Eh El Transfer Aquí Entonces ahora vamos a La siguiente parte Que va a ser Pues despegarlo Como les había comentado Esto va a ser como una tipo bisagra Que va a ayudar A que El vinil Quede en El lugar Que nosotros Elegimos ¿No? Dependiendo del diseño Eh Otro de los problemas También que Mucha gente Que todos enfrentamos ¿No? Que Y uno de los míos también Es que le queden burbujas Y otro que le queden Eh Partículas En este caso Aunque sean partículas Muy pequeñas Pues se pueden llegar a ver En el En el vinil Porque como es un vinil delgado Eh Pues puede llegar a verse Eh Debajo Del vinil Puntitos Entonces siempre se trata De evitar Que pase eso Para que se vea Un trabajo más estético ¿No? Obviamente Pues en este caso La mi técnica Una de las técnicas Que usamos Primero que nada Pues limpiar el espacio De partículas A veces lo hacemos con aire A veces con un trapo húmedo Evitando que Que queden partículas Porque al momento de despegar esto Se genera estática Y puede jalar eh Partículas que se queden Debajo del vinil Y se vean ¿No? Entonces para evitar eso Un trapito con agua Limpiar todo bien Y esta superficie Completamente seca No le vamos a poner agua Mucha gente le usa agua Para evitar que se hagan burbujas Y les voy a enseñar Como no se necesita agua En este caso ¿No? En algunos casos Si se necesita Y pues Con la mano Antes de pegarlo Ya lo limpiamos y todo Pero antes de pegarlo Vamos a darle una limpiadita Para cualquier partícula Que esté ahí Pues se vaya Ahora vamos a quitar el liner Del vinil Perdón Del transfer Ya vamos a quitar el liner O encerado Como se llama En muchos lugares Y pues tratando de que El vinil se quede Completamente adherido A El transfer Eso va a pasar Siempre y cuando A la hora de escullar El paso anterior Lo hagamos de manera uniforme Y fuerte Para que se quede bien adherido En caso de que Al momento de que lo esté sacando El liner Se quede alguna Algo pegado Aquí en el liner Simplemente hay que Doblar Un poquito más Y asegurarse Que se quede pegado Ahorita En esta imagen Como está muy sencilla Pero miren Aquí Aquí viene un pedacito De vinil Que anda ahí Molestando Pero no No va a pasar nada Porque está sencillo Y lo que vamos a hacer Es regresarlo Presionar donde Donde está el vinil Y de nuevo jalarlo Y ahí se quedó Si no se quedara De esa manera También podemos usar Yo siempre tengo aquí Mi navaja a la mano Este Bajarlo con la navaja Y asegúrate Que se quede adherido Y continuar Quitando El El encerado ¿No? Ahorita voy a pegar Tres de estas figuras Tres figuras más Ya pegué Como unas cinco más Y A ver Aquí se quedó Otro pelito Y Ahí está Ahí está Ahí está El vinil Del lado De Aquí tiene el adhesivo Y este Lo vamos a pegar para allá Aquí ya está limpio Y ahora Vamos a ponerlo De manera También uniforme Lo vamos a poner en su posición Sin bajar Sin Que El transfer El transfer Pegue En el sólido Lo vamos a nada más emparejar Donde va Tratando de no estirarlo De más de ningún lugar Ni Ni jalarlo Porque se puede estirar Y se puede mover En este caso Se tiene que quedar uniforme Y a la hora de ir escullando Vamos a escullar de la misma manera En forma de abanico Desde el centro Hacia afuera Centro Hacia afuera Y así nos vamos a ir poco a poco En este caso Como es un sólido Yo lo que voy a hacer Para evitar que se me mueva también el sólido Voy a ponerle un pedazo De cinta Un pedacito No necesita mucho Depende del material obviamente Depende del tipo de vinil Que vas a pegar también En este caso No lo necesitan Nada más para que sea Un poquito más firme Y que me permita tensar aquí Para yo poder empezar a escullar Regularmente es El esculli Hacia afuera Si lo haces así También va a funcionar En el sentido contrario Así Pero Es más seguro hacerlo En el sentido contrario Así Y en forma de abanico 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 De dentro Hacia afuera Y vamos viendo como va bajando aquí Eso hay que estar pendiente de como va bajando Para evitar que se hagan las burbujas Siempre y cuando uno lo haga de manera uniforme No va a haber ningún problema Ahorita Pues se ve sencillo Es porque ya tengo Pues un poco de práctica No soy profesional Super pro Pero Si me defiendo Así que Así va Entonces lo va a estar bajando poco a poco Si lo llegaras a escullar de más de un lado Probablemente la imagen se va a ir torciendo poco a poco Cuando es una imagen pequeña No hay ningún problema Porque es pequeño Y no se estira mucho En este caso Pues si La idea siempre es escullar de manera uniforme Y aquí se va viendo como el transfer Va pegándose de manera uniforme Aquí hay una burbujita Me quedó una burbujita Pero probablemente Muy probablemente Haya quedado solamente en el transfer Y no en el vinil Si ese si es el vinil Pues ahorita lo vamos a revisar Bueno pues continuamos así De manera abanico 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 Hasta llegar Al final de la imagen Ahora Como al principio Ahora nada más Vamos a tirar el transfer Para Pues continuar Para continuar con la siguiente imagen Si pueden ver aquí Va quedando El vinil Adherido Sujetamos la pieza Con la mano Y Vamos quitando el transfer Poco a poco Este transfer Lo voy a volver a utilizar Se puede utilizar varias veces Siempre y cuando No se arrugue demasiado Y No pierda Mucha Adición Que no pierda mucho De su De su adhesivo Para que puedan quedar Las piezas pues Lo mejor posible ¿No? En este caso No nos quedó Ninguna burbuja Ni Ninguna partícula Porque lo hicimos De la manera correcta Lo hicimos bien Y No se hizo ninguna partícula Y quedó Pues Muy perrón Este el cliente Lo va a usar Para ponerle un reflector En la parte de atrás Y que se mire la silueta De las personas Que están bailando Este A ver si luego subo una foto De como les está quedando Según les está quedando Muy bonito La verdad yo creo que sí Porque le hicimos bastantes siluetas No solo de personas bailando Sino también de artistas De artistas de salsa Que el señor pues tiene un lugar de salsa O algo así Y pues puso ahí varios artistas También le hicimos el vector Desde una foto Hicimos los vectores Y pues hicimos el corte Espero que les haya servido Y si les sirve pues No olviden de suscribirse al canal Y ponerle un like Y compartirlo Para que toda la gente Que quiera aprender esto Pues Lo aprendan Arre Bye Chau